3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos la enigmática área 51 los programas negros sr 71 el mirlo o blackbird año 1990 propiedades del sr 71 su sensor principal es casi seguramente un radar de barrido lateral de alta definición y emplearía también sensores infrarrojos y fotográficos convencionales incluidas cámaras oblicuas de largo alcance y elevada longitud focal estos equipos se agrupan en módulos fácilmente intercambiables situados en cuatro bodegas centrales y una bodega en la proa los datos obtenidos pueden enviarse mediante enlaces a estaciones en tierra o por satélite si es necesario el blackbird debe llevar además lo más avanzado en contra medidas electrónicas pero desgraciadamente no todo el mundo lo puede pilotar los pilotos que aspiraban a operar los sr 71 debían tener 1500 horas a bordo de aviones a reacción y quienes querían ser sus operadores de sistemas de reconocimiento cuyo acrónimo es rso tenían que ser ya consumados navegantes militares como el fuselaje está sometido a temperaturas del orden de los 5000 grados en vuelo de crucero se la construyó de aleaciones de titanio muy resistentes al calor pero aquí no termina el derroche de metales extraños y realmente caros ya que el titanio rivaliza en costo con el oro los neumáticos del tren de aterrizaje estaban revestidos de polvo de plata el fluido hidráulico por otra parte era totalmente sintético y tuvo que ser diseñado también con exclusividad con un extraño requisito prácticamente se solidifica por debajo de los trigésimo todo el fuselaje y las alas del sr 71 están recubiertas con un pintura especial a base de minúsculas esferas de hierro a pesar del nombre del aparato hay que aclarar que esta pintura no es negra sino que es en realidad un azul extremadamente oscuro que resulta casi indistinguible del negro características del sr 71 las posibilidades reales del sr 71 son aún un secreto sin embargo la usaf dio las plus marcas mundiales absolutas de velocidad y techo que obtuvieron estos aviones velocidad de 3.259 56 kilómetros por hora y una altura sostenida de 25 mil 292 metros el avión fue diseñado esencialmente como la integración de un fuselaje y un ala en delta sino las tremendas fuerzas en el vuelo hubieran arrancado las alas las mismas están construidas alrededor de dos enormes motores pratt y whitney j 58 que usan el combustible especial jp7 provocando un empuje de 14 mil 740 kilogramos al nivel del mar a match 3.2 los motores en sí generan sólo una décima parte de su empuje gracias a estos mecanismos los potentísimos motores del blackbird son arrancados cada uno por un motor de automóvil se trata de un view y cube 8 de 3,8 litros y 210 hp de potencia combustible del sr 71 una vez que hacen que la turbina llegue a unas 10 mil revoluciones por minuto los mecanismos de encendido inyectan el combustible jp7 y se enciende el reactor propiamente dicho este combustible especial jp7 fue desarrollado aparentemente por la siel y es muy especial incluso a altas temperaturas produce poco vapor y es un combustible muy difícil de encender incluso si se derramara y se le arrojara un fósforo no ardería es por eso que el jp7 por sí solo no puede arder necesita que se le inyecte borato trietílico en una proporción adecuada mientras entra al motor y esa es la reacción química que hace que arda el combustible el combustible se guarda directamente en las salas que están totalmente huecas sin ningún revestimiento especial por dentro en todas las misiones el sr 71 despega con la mitad del combustible llenando solamente los depósitos del fuselaje y dejando las alas vacías ya en el aire se encuentra con un avión cisterna llena las alas de combustible y es justamente este punto el que primero vacía para evitar que el combustible se enfríe controles del sr 71 el nuevo sistema incorporó también varios controles computarizados del régimen de vuelo que antes eran independientes su control corre a cargo de un ordenador honeywell que durante los cambios operacional del sr 71 fue convertido de analógico a digital es gobernado básicamente por el piloto automático pero incluso cuando se pasa a pilotaje manual un sistema de incremento de estabilidad de ocho canales se encarga de minimizar las oscilaciones del milro queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar no 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 no